Aquí en 7minodes.com tenemos tu SUV ideal, porque hoy te vamos a hablar de un producto muy interesante que pertenece al subsegmento de SUVs compactos, porque está entre los SUVs subcompactos y los SUVs compactos en rango de precios, en dimensiones al interior, en tamaño del motor, en desplazamiento, en seguridad y equipamiento. Y esta es la Volkswagen Taos, uno para mí de los mejores productos que puedes comprarte en México si consideramos el motor, si consideramos la seguridad, el espacio al interior y principalmente la durabilidad y nivel de equipamiento. Volkswagen Taos, es cierto, se ha vendido bien en México, pero no a los niveles que yo pensaría si consideramos todo lo que ofrece. Y más porque llegó a México más o menos en el 2019-2020 con un precio por debajo de los $450,000. Ha subido, sí, normal, porque todos los productos han subido de precio, pero es un auto que debes considerar si buscas seguridad para toda tu familia y sobre todo un gran manejo. Esta Taos que estás viendo en pantalla, que es el color... Eh... Sunflower... No me acuerdo cómo se llama el color. Seguramente Mario aquí lo va a poner en la pantalla. Es muy llamativo el color, es 2021 y cuesta $514,800 pesos. ¿Por qué deberías comprarte Volkswagen Taos? Claro está que no es un vehículo perfecto, pero por los apartados que ofrece, es un gran producto que debes considerar. Y discúlpenme, voy a cambiarle a modo sport, porque no hay tráfico aquí. Y a ver si escuchan el sonido del motor. Ah, qué belleza. Disculpenme, estoy manejando un Nike URM de X Type S. Y este sonido del motor es una delicia. Ahora me siento una llamada, perdónenme. Pero ya empezó el día laboral. Pero bueno, sigamos con esta Volkswagen Taos. Lo primero te decía, ¿por qué deberías comprarla? Para mí, la seguridad es un punto muy interesante. Taos, en todas las versiones, incluso esa que estás viendo, que es la versión intermedia, cuesta $514,800 pesos, pero tiene 6 bolsas de aire, una muy buena estructura, frenos ABS, control de tracción, el tan importante, control electrónico de estabilidad. Pero además de esto, tiene asistentes preventivos de accidentes. Mantenimiento de carril, sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, y frenado autónomo del atero, junto con otros más. Cuando llegó a México, era uno de los productos más completos en este apartado, y pocos productos en este rango de precios ofrecían lo que ofrece Volkswagen Taos. Así que sin duda alguna es un apartado por el cual la debes considerar. El otro es el motor. Taos monta el motor que ya conocemos en México de hace muchos años en diferentes productos del grupo Volkswagen Z, que es este de 4 cilindros, 1.4 litros turbo cargado, con 150 caballos de potencia, y 184 libras-pie de torque, que se acopla a una T-Tronic de 6 velocidades. Porque muchas personas pensaban que los Volkswagen son utilizados en las DSGs. DSG es una transmisión robotizada, que es mucho más rápida que tiene dos clutch, uno para bajas, uno para altas, pero que requiere un mantenimiento, y sobre todo un cuidado un poquito más específico, principalmente cambio de aceite, que muchos no se lo hacen y que no lo saben que tienen que hacerlo, y principalmente el manejo, no acelerar bruscamente, no frenar bruscamente, y sobre todo cuando la manejas con los modos semi-merciales, no hacerlo de una manera que la pueda dañar. No son malas transmisiones, solamente son delicadas, así que olvídate de eso con esta Volkswagen Taos, porque es T-Tronic de 6 velocidades simulados. No va a ser el producto más eficiente, porque te va a dar un consumo más o menos de unos 9-11 km por litro, porque tienes un motor turbo que gasta un poquito más de gasolina, principalmente a bajas velocidades, dependiendo cómo la manejas. Pero entre los generales, el motor es de los mejores, por lo que si tú requieres buena entrega de potencia, o un vehículo más dinámico, o sales mucho carretera, puede ser tu mejor opción a compra. El otro apartado es el espacio al interior. Quizá en las fotos que estás viendo no le hace justicia al interior, pero es un producto muy, muy grande. Está muy cercano a lo que ofrece Volkswagen Jetta, pero Taos es ligeramente más alta y un poquitito más ancha, por lo cual en la segunda final de asientos puedes meter sin problemas hasta tres personas de buen tamaño, y la cajula es muy buena. Como experiencia personal, yo manejé Taos durante unos 800 km, más o menos una cobertura, y fue muy, muy cómoda, no gasté tanta gasolina, y además de esto era un vehículo que se percibe robusto y se percibe confiable en todo momento. El nivel de equipamiento también es muy bueno, con una pantalla táctil que estás viendo de ocho pulgadas, compatible con los teléfonos, faros, con tecnología de admiración LED, sensores traseros y una cámara. Así que sin duda alguna, es un producto muy redondo, un producto muy interesante, y quizá los puntos por los cuales no sea tu mejor opción a compra, primero podría ser el costo de mantenimiento con el paso de los años. Es cierto, es un Volkswagen, los servicios son caros, más o menos entre $2,500 y $4,000 y $5,000 pesos, que se hace cada año o cada 12,000 kilómetros, pero las refacciones, las reparaciones y sobre todo el seguro del auto puede ser un poquito más alto que otras marcas. Pero para mí es el único punto en contra que me encontraría, porque por el rango de precios y por los demás productos que puedes comprarte dentro del subseguimiento o del segmento de los SUVs en México, es una gran opción a compra. Déjanos en los comentarios qué piensas, si te gusta, si no te gusta, si ya la tuviste, si no la tuviste, y sobre todo de qué otros vehículos quieres que establemos aquí en esta recomendación de vehículos seminuevos, porque todos estos los encuentras en nuestro portal, en seminuevos.com y listos para ti, de diferentes años, segmentos, rangos de precios y en todas las ciudades de la República Mexicana. Sin más, no dejes de suscribirte, dejar nuestro like, tus comentarios y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Gracias. 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 Gracias.